Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Estamos en Pocket Rogues, lo cual agradezco mucho a la gente de... ¿Dónde está? ¡Ja! No me sé el nombre de memoria Ether Gaming, creo que era Ether Gaming, ¿vale? Que me han dado la K Lo cual se lo agradezco mucho Es un juego RPG, de toque procedural, de estos roguelike, ¿vale? Me encantan los roguelike, ya lo sabéis Y más si tienen este corte como medieval Y de masmorreo, eso me encanta Tiene vista isométrica desde arriba Una perspectiva 2D, lo cual está bastante chulo Se trata de avanzar en masmorras, progresar A ver, estoy aquí, perdonad el inicio tan brusco En este menú, y ahora os explicaré que ocurre El caso es que he iniciado una partida para probarlo Y no sé borrar la partida, ¿vale? No sé volverla a iniciar, no tengo ni puta idea He estado mirando a ver si encontraba el archivo guardado Para borrarlo, pero es que no sé, tío ¿Dónde se guarda esto? No tengo ni puta idea Así que nada, el juego se trata De empezar con una clase Tienes el guerrero de primeras, ¿vale? Puedes ir desbloqueando a los demás El berserker, el mago, el arquero El cazador Y empiezas con ello Vas avanzando hasta donde llegues Una vez mueres, ¿vale? Una vez te mueras Vienes a este punto en el que estoy yo Que es como tu... Tu sala de operaciones, ¿vale? Tu guild, tu hermandad Donde vas mejorando con respecto al oro Y a los cristales que has conseguido En la run anterior ¿Vale? Con ese oro Te compras mejoras Con el que mejorar al personaje A tu clase de personaje Porque las clases una vez las mejoras ¿Vale? Se quedan en el nivel que estaban, ¿veis? Nivel 5 Se quedan en ese nivel siempre Puedes ir comprando mejoras Al empezar la partida Por ejemplo Puedes comprar con los cristales Empezar con un casco Empezar con una poción Empezar con un beneficio pasivo Por ejemplo Tener más espacio en el inventario Una resurrección Cosas así Esto no sé muy bien qué era Ah, mascotas Vale, puedes empezar con una mascota Está chulo, ¿vale? Está chulo Y una vez empiezas Se trata de avanzar Y hasta cuán lejos llegues Y cuánto puedas reunir Vuelves aquí Mejoras a tu personaje Y vuelves a empezar ¿Vale? Y desbloqueas nuevos caminos Nuevos personajes Y está bastante guay Voy a darle con el que Tengo 2000 de oro Puedo mejorar algo Abre las siguientes habilidades A ver, voy a mejorarlo No sé No sé qué habilidades me ha mejorado Voy a mejorar Mira, 6 de daño 6% más de daño Perfecto Ya me he quedado tieso de oro Se juega con mando También, ¿vale? Podéis jugarlo con mando Voy a jugarlo yo esta vez con mando Y ya Voy a iniciar así Sin beneficio pasivo Ni nada Por ahora Estas son las fases que he descubierto ¿Vale? He descubierto las catacumbas Las catacumbas Y tenemos esto La cripta Vacía O No sé cómo se llama Que para descubrirla Tiene que soltarte una llave A mí me ha soltado un esqueleto Y parece que la he desbloqueado Pero no sé si ir Aún Voy a ir a las catacumbas primero Que es lo que me conozco En cada una de las De las fases Hay misiones ¿Veis? Quest Piso Hay diferentes pisos Piso 5 Piso 10 Wow Ah, espérate Que estoy mirando el otro Vale Hay quest Que no las he encontrado todavía Y ya está La descripción Y eso Voy a empezar aquí Que es lo que conozco Vale ¿Cómo cojones empiezo? ¿Cómo bajo yo? Hasta next Ya está El juego no ha salido Sale mañana 25 de octubre Y no sé lo que cuesta Porque no hay precio Todavía especificado En la página de Steam Vale Empezamos aquí ¿Veis? Con el triángulo bloqueamos Y con la X Pues pegamos Podemos hacer un ataque cargado Podemos ¿Por qué se me están mirando Todo el rato Al ratón? El personaje está mirando Todo el rato al ratón Pero lo estoy moviendo A la vez con el mando Y el personaje está como loco Voy a probar Con el ¿Qué está pasando, tío? Input Keyboard O sea A ver Fuera el ratón Momento Gamepad Ahora Vale Ya está Perfecto ¿Veis? Tenemos que recolectar el oro Que nos dan los monstruos Las moneditas Hay como Lore por aquí Después de desbloquear Sacar una nueva localización En añadido a las catacumbas Podrás ver en el mapa Del mundo Podrás No sé qué Diferentes Masmorras disponibles Para visitarlas Y derrotar a los jefes Y tal Vale, eso está guay Rota es de nivel 4 Vale, estos cristales verdes Son los que valen Para comprar mejoras Y cosas iniciales Mierda, tío Me estoy amenazando Con el veneno del suelo Vale, te faltan comida ¿Vale? Estoy sin equipamiento Y sin nada Ha saltado algo morado Ahí no sé muy bien qué era A ver si puedo avanzar Porque antes llegué Al piso 4 Pero en el piso 4 Me salió Un esqueleto De nivel 18 Chaval Otra vez el mismo texto Me salió un esqueleto De nivel 18 Que me partió en 2 Una récipe Una récipe de vida Ya está Hala Por cierto, tenemos energía La estáis viendo debajo de mi vida Que parece maná Pero no es maná Ópalo Vale Piso terminado Hay una cantidad de enemigos Fija por cada piso Que podemos ver debajo de La vida de la regeneración Que podemos ver debajo de mi vida Y todo eso Antes ponía creo que 20 de 20 Y vas bajando Y cuando lo completas ¿Vale? Te sale como un buffo Que cuando lo activas Dejando pulsar la A Te cura entero ¿Veis? Te cura entero Para que puedas ir al siguiente piso Con todo A ver ¿Qué es esto? ¿El opalo? Solo es basura Puede desmantelarse O venderse un mercader Ah, pues lo rompo Me da orito Y aquí tengo pan Para curarme Y pociones Vale Por ahora nada más Seguimos avanzando Es un juego Bastante sencillo ¿Vale? O sea El juego no No redescubre el género Ni la pólvora Ni nos puede ofrecer algo Que ya nos ofrecen Otra clase de juegos Pero es divertido Espero realmente que sea ¿Momento? Look close to the walls You can find hiding Stash of coins Ah, mira Dice que hay zonas Que se caracterizan Por una sombra distinta Que pueden albergar tesoros Ah, el veneno Y realmente El juego es para lo que es Para entretenerte un ratillo El juego te entretiene un ratito ¿Vale? Le echas unas cuantas horas Te echas tus vicios Y bueno Si quieres viciar más Ser más hardcore Pues puedes hacerlo Porque nadie te lo evita Solo espero que el precio Sea bastante razonable Para lo que ofrece el juego Como veis Es, bueno Es bastante cuestionable ¿No? La calidad gráfica del juego Pero es divertido Yo digo yo Que esta clase de juegos Rogue Likes Son divertidos Mira, me han dejado una daga Una dos de daño Bueno Una capa Y un plátano Me van a comer Ala Oh, mira, coño El mapa Veis debajo De mi número De mi nivel 5 Que hay 3 de 17 Eso que sí que hay Quedan 3 enemigos En el mapa Es conveniente matarlos todos Para desbloquear el buffo Que te desbloquea Que te sube toda la vida Y tal ¿Veis? Ahora yo me curo entero Sobre todo para conseguir Todo el oro Y todo lo máximo posible Porque recordad Que es un juego Roguelike ¿Vale? Hay muerte permanente O sea, tendrás que volver a empezar Pero lo que El oro y lo que conservas Te vale para Empezar otra vez Vale, estoy de nivel Nivel 6 ¡Boom! ¿Qué he conseguido? Defensa 25 Tú ¿Y esta? Defensa 15 Pues nada ¿Esto qué es? Plata Ah, mira Puede venderse por 200 de oro Toma Y esto lo vendo también Lo destruyo Me da oro Las piezas de equipamiento Que ya no quieras Las desmantelas Y ya está Nada, palizote nació Lo más importante Es el... Los cristales ¿Eh? Hostia puta Se repiten todo el rato Los mismos consejos El mismo lore Por ahora No tengo ni habilidades Ni nada Tío Voy a pecho descubierto Y a reventarme ¿Eh? Con quien se venga A mí esta clase de juegos La verdad que me gustan Tú dirás Eh, pero es una mierda De gráficos A mí es que sinceramente Gráficos nunca me han condicionado A la hora de jugar un juego ¿Eh? Nunca, tío Y además esta clase de juegos Sencillos Fáciles Muy consumibles Me resultan más cómodos de jugar Más divertidos Me enganchan más No sé por qué Ahí tenés el de Great Hero VR Que es un juego súper simple Y el vicio que mete ¿Sabes? Emboscada ¿Qué cojones? Esta clase de niveles No... No lo conocía yo El logro es bloqueado Profesional Ha sido como un nivel así Extra Jamás había visto este nivel Uy, hay cosas y todo 15 no lo quiero 1 a 3 Creo que es mejor que la mía ¿No? Sí Un hongo Un plátano Lo único que no me gusta Es el botón de correr Tengo que pulsar El stick izquierdo Recipe encontrado Health No sé qué Final de vida Un escudito, tío Escudo reforzado Qué bueno Ya tenemos un escudito Y el personaje va Se va adaptando visualmente A lo que consigues Eso me gusta Lo que me falta es vida Tengo 36 Desde el nivel 1 Tengo 36 de vida ¿Cómo? La hermandad de la ciencia del monstruo Paga oro Por cada monstruo Que asesines Por la guilde de héroes Fula, 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 fula Hostia, mi vida, tú Uh, se ve la Me he liado de llaman porros Voy a comer algo Comerte acelera la regeneración de vida ¿Vale? También te puedes tirar una poción Y curarte del tirón Y los enemigos sueltan orbes rojos Que te curan Como en el diablo Vamos Ala, mamones Qué anoche Aquí fue donde morí yo, eh ¿Esto qué es? Un mapa Aquí fue donde morí yo Aquí es donde está el esqueleto super tocho Que me salió antes ¿Es ese? No, no era ese esqueleto Uh, que me enveneno, que me enveneno No sé si volverá a salir el esqueleto super tocho Era nivel 18 el esqueleto que me salió, tío O sea, que no entendí por qué me salió un esqueleto de nivel 18 Vale, no está el esqueleto Vale, guay, tío Vámonos ¿Puedo guardarla mejor a esta? Voy a guardarla, a ver La que me recupera toda la vida y eso Ah, no, la pierdo Vale Hostia Nivel, nivel Era nivel 8 el pavo, tú Me he envenenado Estoy cogiendo muchas armas y tal Espada 2 a 3 de daño Y la mía, 1 a 3 Vale Estupendo La mía es mejor, ¿no? Si a la vez es mejor Lástima que no hay todavía para comparar O sea, cuando hay un objeto aquí No sabes si es mejor que el tuyo Tienes que quitártelo y volvértelo a poner Para compararlo A la cabrones Vale, por ahora es muy sencillo Todo Hay un ataque cargado, ¿veis? Con el círculo Un ataque fuerte Pero no lo uso apenas Vale, puedo tanquearle Debo esto Lo desmantelo Vale, estamos a tope Quedan 6 enemigos, ¿eh? Estamos en nivel 6 De las catacumbas Se salía por ahí, creo Tío, no me gusta nada Que el correr esté ahí A ver si puedo cambiarlo Gamepad Caveindings ¿Dónde está? Correr Voy a ponerlo aquí Eh... Sí, espérate Aquí mejor, ¿no? A ver, voy a probar así ¿Cómo salgo? Mierda A ver Reset Momento Correr ¿Dónde lo pongo, tío? Para que sea más cómodo correr ¿Aquí? Aceptar Vale Tengo que pulsar aquí De acuerdo Mucho más cómodo aquí Lo he puesto en uno De los gatillos Que si no, gente Era incomodísimo correr Vale Quedan 3 enemigos Correr con suma energía A los Dark Souls Me cago en la leche Vale, aquí están ¿Quieres morir? Ahí está Eh, un casco Toma ya La percha Y esto es Antorchas Puede colocarse En los recipientes de antorchas ¿No? La luz de las llamas Calma y da fuerza A los viajeros Los monstruos se alejan De la luz Y no pueden recuperar Sus vidas Mientras la torcha Les esté Alumbrando A ver este escudo 10, 10 ¿Es mejor que el mío? No, el mío es mejor Lo que no sé ¿Cuáles son los recipientes De antorchas? Hostia Vino el boss ¡Hostia! Aprovecha el buff Wow Se está enfadando ¿No? Wow Que os quemado Espérate Venga ya Tío ¿En serio? Tíramo el queso He cogido una pata de conejo Vale, voy Voy a darle a full Bloqueando de los ataques Vale, muerto Buenísima Logro es bloqueado Through Cooper's pipes A través de las tuberías De cobre Vale Ahora Vale, hay una peculiaridad En este juego Que es cuando matas a un boss ¿Qué es esto? Escudo de hierro 25 defensas Chaval Iron shield 35 Toma ya Molo tío Hay una Pecularidad Vale Que es que Cuando matas a un boss Dices Bueno, ya le he matado Súper fácil Cada vez que venga Le voy a matar No Vale Porque ahora Le va a sustituir Uno más difícil Más fuerte Con más vida Y más todo Y así Una y otra vez Que le vas matando Como que van subiendo De nivel ¿Sabes? Para que no sea siempre fácil Y le puedas rushear Eso mola mucho Yermo de mago No me interesa 20 Vámonos chavales Bien Primer boss No pensé que fuese a llegar Clision abandonada Nivel 1 Tampoco sé Cuán largo es el juego Cuántas Localizaciones hay Esa poción la quiero Somos nivel 9 Hostia Cuanta gente Estoy lleno de flechas Y cosas A ver Que tengo que Voy a quitarme cosas Mierda Las pociones Y estos rollos Fuera todo Ya Con la antorcha en la mano Por ahí no puedo pasar Yermo de mago No me interesa Uh Una espada larga Tu Level up Vale 2 a 4 de daño Que pocos son los objetos ¿No? Esto lo vendo Quedan todavía 8 enemigos En el mapa Vaya que me muero No sé Todavía Si hay ¿Qué está? Ay va coño Lo puedes romper Mira Un escudo raro Y me da Un efecto Ascetismo Asceticismo Cada golpe que reciba Recupera algo de maná Vale Me moriré en breve Seguro Esto no tiene nada No No Quedan 3 enemigos Ah Vale Puedo ponerlo aquí Vale Ya sea yo ¿Dónde se ponen las antorchas? Los que quedan ¿Dónde están? Aquí están Cofre Cofre Telescopio Madre mía Me da un montón de cosas Que no valen de nada Realmente 20 25 Un montón de basura ¿Eh? ¿Qué es esto? No es nada Corre por tu vida Forrest Tengo bastante oro Y bastantes cristales ¿Eh? Hostia ¿Ese bicho? Bueno, bueno, bueno Hostia Me está calzando el cabrón Vale Por ahora no estoy sufriendo mucho ¿Eh? Tanqueo perfectamente A los enemigos A la mierda Aquí hay armas Laga de hierro No puedo cogerlo ¿Por qué no puedo cogerlo? Laga de hierro 2 a 4 Wow Es mucho mejor que la mía, ¿no? Bueno, crítico 5% Es un poquito mejor que la mía Vaya paliza Madre mía Vaya uso profesional Del bloqueo He cogido una piedra De no sé qué Incrementa el daño En 25% Durante 30 segundos Toma ya Not bad Muerte Soy super overpower, ¿no? La cara del asesino Tiene un montón de niveles Pluma ¿Y esto qué es? Que no lo coges 1 a 3 La pluma La matista Eh, el cofre Recipe Hoja cerrada Vaya hostias Gradura de cuero Me han dado, ¿no? ¿Será mejor que la mía? 40 Vamos que sí es mejor ¿Y esto el kunai? Puedes arrojarse a los enemigos Aún no sé cómo ponerme objetos No me he puesto A mirar bien eso O sea, equiparme cosas Para poder utilizarlas Más rápidamente Oh, me han dado una espada rara A ver la espada, tío 3, 8, 5 Dios, crítico 7% Sancri... Sanctificación Cada strike hace un daño adicional A los no muertos Dámela Dámela ya mismo Patada de conejo Tengo un montón de oro y cristales Bueno, vaya hostia la he metido Siguiente piso ¿Voy a llegar al siguiente boss? ¿A este ritmo? Estoy abandonada Nivel 3 Dios, que paliza les meto, tío A los esqueletos los estoy reventando, eh Los aniquilos, tío Porque como son no muertos Les hago un daño extra con el arma Dejad de bloquear, mamones Bueno, cuan choteo, eh Tío, no me cabe en nada ya, eh Lo gasto todo, tío Escudo raro, pero no me vale Coño, cuantas cosas La hispano la quiero La mía es mejor Tengo 61 de vida 60 de energía Con todo lo que me he tomado Es morirte Quedo un enemigo Y en el siguiente piso igual es boss Porque ya hemos 3 o 4 niveles Voy a matarle Aunque podría bajar ya La verdad Pero voy a matarle Mira, ahí está ¡Coño! Logro es bloqueado Clear out Clear out Clear out Menos que lo habrán dado Por limpiar varios niveles Bueno Tenemos un nivel más ¡Hostia! ¡Dios! Aquí he ido muy Muy confiado, tío 7 puntos de habilidad Para el guerrero 3.700 monedas 510 monedas de objetos 57 gemas Pisos completados 3 de 9 Guau, tío Aquí podemos ver ya el ratón ¿Verdad? Vale, ahora con todas estas gemitas Y con todo este oro Pues seguís mejorando ¿Vale? Puedes mejorar a este tío Puedes desbloquear la clase berserker Desbloqueamos la clase guerrero Y si le sigamos mejorando Pues desbloquear las habilidades Y demás El cazador 5% más de Ah, mira 5% más de oro Por cada objeto Que tengas al morir 3% más de vida Base Esto está guay Se lo voy a dar ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? 3% más de puntos mágicos Ah, mira Abre un acceso rápido Un acceso rápido Me imagino que para castear cosas O utilizar cosas más deprisa Está guay Vale, gente Pues eso es todo, ¿vale? Eso es bastante guay El juego Next Elige a salvar Aquí ya puedes elegir Wizard Las habilidades, ¿veis? Ah, esto no lo había visto yo antes Puedes mejorar el daño De tu arma básica De tu bloqueo De tu ataque fuerte Y puedes ir mejorando Está muy bien Ah, tengo ¿Cuántos puntos tenía? Tienes 7, ¿no? Comprar con un punto A quick attack No sé qué Vale Está guay Mejorar el daño del arma Sacred Blake Un ataque rápido Causando daño extra A no muertos Y demonios ¿Por qué no? Darle todo esto Que hay aquí primero Son todas las habilidades Ahora es cuestión De irlas mejorando, ¿no? Vale Pues guay, tío Nada Espero que os haya gustado el juego La verdad Es un juego bastante sencillito Para echarle un ratillo ¿Sabes? No es para viciarte a muerte Pero oye Para esos ratos muertos Puede que no esté nada mal Eh Pocket Rogues Lo podéis encontrar en Steam No sé el precio actualmente A ver La verdad que no sé el precio actualmente No sé cuánto costará En Steam no lo pone Pone que se desbloquea mañana Pero no sé el precio Bueno, mañana No sé qué día estáis viendo hoy Hoy es 24 Y mañana quiero decir 25 El juego sale el día 25 No sé cuánto costará Pero espero que sea muy barato Eh Por un juego así Menos de 10 euros Está muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra